Fruterías Linda, apoyando siempre su economía, y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentan. Hola, ¿qué tal? Esta es una emisión más de Hasta la Cocina. Mi nombre es Karen Herrera, y aquí está mi esposo. Antonio Gurrola, a sus órdenes. El día de hoy vamos a preparar una merluza a limón y perejil, acompañado de un arroz almendrado y unos plátanos fritos. Y los ingredientes para esta merluza, la mantequilla con arroz salvaje, son una taza de arroz integral o arroz salvaje, en este caso vamos a usar arroz salvaje, una media taza de cebolla blanca, un diente de ajo, 150 gramos de almendras, 3 cucharadas de mantequilla y sal. Para el pescado necesitamos 800 gramos de merluza, 4 cucharadas de mantequilla, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas de perejil, medio limón aramarillo, medio limón amarillo, media cucharadita de alcaparra, una cucharada de aceite vegetal, sal y pimienta al gusto. Y para acompañar la segunda guarnición va a ser 5 cucharadas de mantequilla para clarificar, preferentemente sin sal, plátano macho, lo más maduro que usted encuentre y una cucharada de aceite vegetal. Después de haber mencionado los ingredientes, vamos a un corte, ahorita regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. A un buen platillo nunca debe faltar una buena salsa para darle ese rico toque de sabor. Y salsas gourmet coqui es la mejor opción. Busca sus cuatro variedades. Tres chiles y chocolate, chile morita, chile de árbol y semillas. Son el complemento perfecto para marinar pollo, carne, acompañar cualquier alimento y hasta para un postre. Recuerda, salsas gourmet coqui va con todo. Sal de mar granulada, 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya estamos en Mexicali. Nutribaja. Somos un equipo comprometido con la salud que promueve un estilo de vida saludable con nuestra gama de productos. Aceite de coco 100% puro, chía premium, quinoa y arroz integral. Ideales para la elaboración de tus platillos favoritos. Búscanos en los siguientes establecimientos. Nutribaja. Productos saludables aliados en tu salud. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Gran Plaza Outlets presenta Third Beer Fest en Caléxico. Ven y disfruta de una refrescante tarde con más de 40 variedades de cerveza. Los primeros 200 boletos a 25 dólares reciben gratis degustaciones ilimitadas. Disfruta de comida y música en vivo con tributo a Carlos Santana. A cargo de Santana Ways y la Cachimba. La cita es este 16 de junio a partir de las 7 p.m. Eventos solo para mayores de 21 años. Recuerda, Third Beer Fest en Gran Plaza Outlets. Informe 760-768-9002. O compra tus boletos en línea en boletosvip.com. Este evento no te lo puedes perder. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Kowie. Por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Kowie podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Kowie. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Hasta la Cocina. De las tres cosas que vamos a hacer, el arroz es lo que más tarda, entonces es por eso con lo que vamos a empezar. Vamos a ver cómo se ven las líneas de la cebolla, vamos a seguir esas mismas líneas. Este corte se llama corte juliana. Conforme vayamos avanzando en el programa, van a ir aprendiendo los nombres profesionalmente de los cortes de vegetales. Y ahorita nos vamos a cortar... La juliana viene siendo la tirita delgada. La tirita delgada, la juliana. Ese corte lo puede hacer con su zanahoria, con su tomate, con todo el producto que vaya usted a usar. Y también lo vamos a utilizar en un menor tamaño para hacer ahorita el petit julian, para sacar el brunoise. Son unos cuadritos chiquitos para el ajo, cuando no quieres que lo encuentres en el plato, lo haces pequeño para que desaparezca y una que nos quede su esencia. Sí, no les ha tocado probar el trozote de ajo, es muy desagradable. Es por eso que hay que picar el ajo muy finito. Y entonces, este mise en place, que es prácticamente todo listo para cocinar, es tener todo listo, y ahorita nos vamos a pasar a la cocina caliente, es para elaborar este arroz integral. Es un arroz integral de nuestros amigos de... De Nutribaja, qué bien que lo mencionas, Antonio Karen. Y aparte del arroz integral, manejan aceite de coco, chía y quinoa, ya que son productos saludables aliados a tu salud. Entonces, aquí mismo, aquí les vamos a mencionar y a decir cómo pueden utilizar Nutribaja. Sí y no, y sigan las transmisiones de miércoles, lunes, miércoles y viernes, porque habemos reposteros geniales por acá que utilizan la misma quinoa para preparaciones dulces que saladas, los chiles para dulces que saladas, los chocolates para... en fin. Hay una diversidad de maneras de hacer una cocina con más gracia, independientemente de que no sea un restaurante. Bueno, aquí ya me adelanté un poquito, empecé a picar las almendras. Estas también las pueden encontrar rebanadas, sirven de cualquier manera. Y... pero ya teniéndolas así, pues miren, a mí me las tienen que quitar de enfrente porque si no me las acabo. Entonces, es un buen snack para todos aquellos que quieran tener un snack saludable, en vez de granolas, en vez de papitas, cómprense tu buena comida de granolas, de nuecesitas y se las avientan, ¿no? Ahorita, platícanos, ¿qué vamos a hacer acá, Karen? Vamos a echarle un fregacito de mantequilla... Así es. ...para el arrocito. Y lo que vamos a hacer va a ser lo que nosotros le llamamos caraquelear. Le vamos a poner también un chorrito de aceite. ¿Esto de qué va a servir? El punto de humo del aceite es más alto que el de la mantequilla, entonces nos va a ayudar a que no se nos queme. Un poquitín, miren nada más la cantidad, si la alcanza a ver. Si usted puede ver rápidamente, este sartén ya está a punto de humo. El punto de humo es lo que diferencia la cantidad calórica que soporta cualquier aceite antes de desarrollar los carboxilos. Los carboxilos es todo aquello que nosotros no queremos comer en el aceite, cuando ya nos causa situaciones de problema de salud, ¿no? Ahí te va la mantequilla, ma. Agregamos ahí el aceite, le ponemos la mantequilla y vea usted cómo va a empezar a derretirse, abusado con el charpeo. Empieza a derretirse, empieza a derretirse, a ver si se alcanza a ver aquí, mira, con más luz. Empieza a agarrar un aroma. Si pudieron ustedes oler aquí, deliciosa la mantequilla, procure cocinar con mantequilla sin sal, ¿no? Y compre mantequilla ya que la margarina es aceite hidrogenizado que se solidifica y pues es meramente aceite, ¿no? La mantequilla no hace mal. Toño, coméntanos un poquito acerca del pescado que van a estar utilizando. Este pescado lo encuentran en Orgánico Trim Pescadería, ahí en San Marcos. Sí, fíjense que este se llama Merlucius Merlucius. Es un pescado que se utiliza muchísimo en la zona cantábrica y de la península ibérica. Los españoles lo utilizan en caldos, las cabezas y los medallones los hacen a la parrilla. Y es un pescado que ahorita está de temporada, todo lo que es abril hasta julio aquí en Mexicali y en el Golfo de Baja California, en San Felo, ya lo están pescando, ¿no? Es un pescado mago, rico en vitamina B, todas las Bs. B1, B2, B3, B6, B12. Rico en ácido fólico para todos aquellos que van a esperar bebé. Si se fijan, ya agregamos el arroz, van a notar que va a empezar a cambiar ligeramente de color, se ven un poquito más blancos los granos de arroz. Una vez que está el arroz craqueleado, agregamos la cebolla y ajo. Y vamos a terminar rápidamente este segmento agregándole la sal y le vamos a agregar también el agua. Si tienes por ahí agua o la agua, el agua, la agua. Siempre el arroz es la misma regla, si utilizamos una taza de arroz, van a ser dos tazas de agua. ¿Qué me puedes decir de lo hermosa que se ve tu esposa? Fíjate que es... Gracias a la estética Solemi. Gracias, muy amables. Yo no les voy a decir que también me pintaron porque la verdad no quiero que lo sepan. Hay que usar maquillaje para televisión y así como hay maquillaje, hay extensiones de cabello, labios y relleno, delineado y sombreado de ceja, masajes terapéuticos y demás. A Solemi la pueden ubicar en el 686-210-9901. Y así como estamos viendo a los chicos que están cocinando, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. ¡Suscríbete! Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos. Por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal en sus tres presentaciones de sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Oímosle! Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios, ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipos de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Gran Plaza Outlets presenta Third Beer Fest en Caléxico. Ven y disfruta de una refrescante tarde con más de 40 variedades de cerveza. Los primeros 200 boletos a 25 dólares reciben gratis degustaciones ilimitadas. Disfruta de comida y música en vivo con tributo a Carlos Santana. A cargo de Santana Wessy la Cachimba. La cita es este 16 de junio a partir de las 7 p.m. Eventos solo para mayores de 21 años. Recuerda, Third Beer Fest en Gran Plaza Outlets. Informe 760-768-9002. O compra tus boletos en línea en boletosvip.com. Este evento no te lo puedes perder. ¡Vamos! Pues ya estamos aquí de regreso. Estamos en la segunda parte de la receta. Antes de pasar con los plátanos y la merluza, nada más les quería decir. Antes de tapar el arroz hay que probar el caldito. No hay manera de agregarle sal ya cocido al arroz. Si el caldito se ve bueno, va a quedar bueno el arroz al final. O sea que ponga atención porque si la regó, la regó. Bueno, ahora la cuestión con el plátano macho. El plátano macho podrían pensar que el negro está muy pasado, pero no. Este es el que tiene mejor sabor. El plátano macho siempre tiene que estar negro en todos sus lados. Vamos a cortar las dos puntas. Vamos a abrirlo. ¿Cómo lo quieres? ¿A morrodajas o alargado? Pues así como larguito, ¿no? Ok. Alargadito. Yo uso guantes. Asegúrese de usar guantes. Yo porque no me gusta la distinción de las texturas. Pero si voy a usar guantes, asegúrese de tener un buen paquete. Porque no porque traiga guantes, usted va a estar agarrando pescado, pollo, verdura y todo. Se cambia de guante y usa lo demás. Si no, pues a la antiguita se lava las manitas. Te paso el aceite y la mantequilla. Igual para que no se nos queme la mantequilla, agregamos poquito aceite. Mira nada más el estufón este que tenemos aquí. Es una chulada esto. A nuestros amigos, al profe de Promotinox. Gracias a Dios no me reprobó. Mírenme, terminé hasta haciendo televisión. Vamos a agregar otra vez la misma fórmula, un chorrito de aceite. Y también vamos a agregar un poquito de mantequilla. En este caso vamos a agregar toda la barra de mantequilla. Le voy a decir por qué. Lo que queremos es clarificarla. Le vamos a bajar a su fuego bastante. Que no tenga nada de humo. Porque a esto le vamos a infusionar el ajo. Que vamos a reservar a bajar temperatura. Disponer en otra fuente, en otro recipiente. Y en ese vamos a aventar la ralladura de limón, la alcaparra, el perejil. Esta es una receta que por ahí nos enseñaron hace muchísimo tiempo en la universidad. La hicimos con mantarraya. La hicimos con mantarraya esta receta. Si la quiere usted usar como mantarraya. La mantarraya no únicamente se utiliza para guisado. También se puede hacer el steak. Oye Toño, ¿qué te parece si invitamos a todo el público al Beer Fest en esta tercera edición? Es el próximo 16 de junio y será en Gran Plaza Aulet. Acuérdense que tiene que ser para mayores de 21 años. Es a partir de las 7 de la tarde y serán más de 40 marcas de cerveza. Y aparte, degustación ilimitada. Habrá que decirle entonces a los cerveceros que nos avienten unas cervecitas por acá. Claro que sí, 25 dólares a las primeras 200 boletos que vendan. Bien hecho. Y vaya usted porque hay cervecerías de Alpine, de San Diego, de Mexicali, de Tecate, de Ensenada, de Tijuana. Y es uno de nuestros desarrollos. Agregamos el ajo. Aquí vea usted cómo no está reboboteando esto. Está sumamente tranquilo el calor del aceite. Le agregamos el ajo. Si hubiera estado caliente hubiera empezado a freír. Como si fuera fritura profunda. Y lo que queremos es que se rebaje todo. Entonces aquí tenemos nuestro arroz, nuestra preparación de clarificación de mantequilla. Y acá este producto que es el plátano. Platícanos por qué tiene que ser más maduro. Es más dulce. Cuando está maduro sabe más rico. Es más dulce. Y precisamente eso es lo que queremos. Vamos a tener un platillo con bastante acidez. La alcaparra vamos a procurar que sea nuestra sal. Así que vamos a salpimentar levemente nuestra merluza. En esta plancha, si no tiene una plancha puede usar un comal. A su servidor le gusta mucho utilizar ese servicio. Entonces le vamos a subir poquito. Nos vamos a aventar la merluza. Le vamos a meter candela. Sal, pimienta. Vamos a ponerle sal, pimienta y un fregazo de aceite. Así en sus manos va a agarrar aceite. Lo va a acertar todas las superficies. Ajá. Sal, pimienta. Y lo vamos a aventar a la plancha del otro lado, por favor, amor. Ahorita estamos utilizando delizal. Recuerde que delizal la encuentra original y light en sus diferentes presentaciones. Un chorrito más de aceite. Necesitamos las superficies para que no se quede pegada en esta plancha poderosa. Y miren nada más cómo va a chillar. Si no, chilla no sirve. Cabe hacer mención, chicos. Hay que invitar también a Asadero El Chava de Villafontana que vayan a disfrutar de las deliciosas pisadillas. Las pisadillas. El Big Taco o las quesadillas o los fabulosos taquitos de carne asada, pastor, tripa. Esa pisadilla sabe deliciosa como eso de las 3 y media de la mañana. Es para toda la familia. ¿Me puedes aventar un poquito más de alcaparra? Miren nada más sus alcaparra, mantequilla, ralladura de limón, patatín, patatán. Vamos a terminar con esta mantequilla echándole un poquito más de alcaparra. Vamos a estar vigilando por acá y nos vamos a corte. Los esperamos no se vaya. Vuelva. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. A un buen platillo nunca debe faltar una buena salsa para darle ese rico toque de sabor. Y Salsas Gourmet Coqui es la mejor opción. Busca sus cuatro variedades. Tres chiles y chocolate, chile morita, chile de árbol y semillas. Son el complemento perfecto para marinar pollo, carne, acompañar cualquier alimento y hasta para un postre. Recuerda, Salsas Gourmet Coqui va con todo. ¿Tiene usted un negocio relacionado al giro gastronómico y le interesa distribuir un producto 100% de la región? Delizal, sal marina granulada de origen natural. Los granos de Delizal son pequeños cristales producidos en el Mar de Cortés. Un producto excelente que puede comercializar a través de sus diferentes puntos de venta. Comuníquese al 552-3470 y sea parte de la cadena de distribución Delizal. Sal de mar granulada 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya estamos en Mexicali. Nutribaja. Somos un equipo comprometido con la salud que promueve un estilo de vida saludable con nuestra gama de productos. Aceite de coco 100% puro, chía premium, quinoa y arroz integral. Ideales para la elaboración de tus platillos favoritos. Búscanos en los siguientes establecimientos. Nutribaja. Productos saludables aliados en tu salud. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Gran Plaza Outlets presenta Third Beer Fest en Caléxico. Ven y disfruta de una refrescante tarde con más de 40 variedades de cerveza. Los primeros 200 boletos a 25 dólares reciben gratis degustaciones ilimitadas. Disfruta de comida y música en vivo con tributo a Carlos Santana. A cargo de Santana Ways y la Cachimba. La cita es este 16 de junio a partir de las 7 p.m. Eventos solo para mayores de 21 años. Recuerda, Third Beer Fest en Gran Plaza Outlets. Informe 760-768-9002. O compra tus boletos en línea en boletosvip.com. Este evento no te lo puedes perder. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Kowie. Por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Kowie podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Kowie. Regresamos en Hasta la Cocina para recomendarles las 6 diferentes sucursales que tiene Fruterías Linda para su mayor comodidad. Recuerde todo en un solo lugar, chicos. ¿Qué sigue para este programa Hasta la Cocina? Oye, pues sigue y se me hace que también sabes qué nos faltó, la salsa coqui, ¿no? Y el perejil de Doña Coqui. Acá tenemos unas salsitas con semilla, chile morita, pico de pájaro, aceititas, no pica, está sabrosa. Oye, ahorita que comentaban lo de salsas gourmet coqui, exactamente, así como ahorita están haciendo pescado, bueno, lo pueden utilizar para marinar pollo, mariscos, carne de res, cerdo, incluso hasta postres, ya que manejan chile morita, como bien lo comentaban, chile de árbol, semillas y chile y chocolate. Las hierbas finas, bueno, el corte fue un chifonat, que es el corte que se les llama a las hierbas finas picadas finamente, no es otra cosa. Me gusta agregarlo al final porque desprende todo su aroma. Miren nada más esto. Y vamos a montar, por ahí tienes el arroz, princesa. Así es. Ok, tenemos el arroz. Para el montaje del arroz les voy a dar un tip de cómo montarlo así como un timbalito, como lo acostumbran en las fondas o en las cocinas mexicanas. Vamos a mojar un recipiente para que no se nos quede pegado el arroz. El arroz ya está perfectamente cocido. Lo vamos a presionar aquí. Esto es nada más para darle un poquito de altura al plato. Ahora le digo que si usted no tiene esta super máquina poderosa que te hace viajar en el tiempo, utilice un comal. Entonces ahí tenemos el timbal. Lo vamos a decorar con poquitas más almendras arriba. Y le vamos a poner acá una cucharadita de salsa coqui. Cuando no puede usted abrir estos, le pega, plak, plak, plak a la orilla de la tapa. O se pone al calor también. O se pone al calor y fácilmente ya. ¿Ya tienes para allá los platanitos? Sí, ya voy a tener los plátanos. Mira, te dejo esto. Mira nada más, ya vio el color que agarró. Y si usted pudiera oler, eso se llama caramelización de las azúcares y específicamente de la fructuosa. Y ahí le va. Vamos a ponerle acá unos plátanos a mi princesa. ¿Dónde los pongo? Cruzaditos. ¿Te pasó otro? Sí. Yo en el restaurante, le voy a ser honesto, no monto nada. Hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y me dicen cómo montar porque luego, así medio cavernícola la cosa, ¿no? Vamos a levantar esto de aquí. ¡Ay! Se me está rompiendo Atlas. Bien. Entonces vamos a procurar que vaya completo. Sí. Y lo vamos a poner acá. Vamos a bañar con la salsita de perejil. Una salsita de perejil. Una cucharita. Y yo quería otra cuchara para... Este es el mero sabor del platillo, señores. La salsita es lo más rico. Ya nada más, si usted lo huele, es una cosa deliciosa. Sí, ya salpimentó. Y le vamos a poner acá, ya nada más para terminar, un poquito de salsa coqui de semillas. Trae girasol, cacahuate, amaranto, ajonjolí. Listo. Y quedó. Miren nada más usted. Miren nada más usted esto. En su casa tiene un platillo balanceado que tiene carbohidratos, su proteína, sus vitaminas y minerales. Y por ahí si sufre de colesterol, este tiene baja grasa. Es un pescado magro, ¿no? Oye, ahorita que tienes la oportunidad de anexar un poquito de las semillas de salsas gourmet coqui. Aparte del pescado puede marinar pollo, mariscos, carne de res o de cerdo. Y también lo puede acompañar en los postres. Sí, cómo no, en los postres. ¿Y qué les parece acompañar este delicioso platillo con una rica Coca-Cola? Bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado. Síganos cada viernes, somos Karen y Toño y pueden ir también a nuestro restaurante en Tapolo y ahí nos pueden ver. Miércoles, lunes, miércoles y viernes. Hasta la cocina. Lunes con el chef, Ilean. Miércoles con el chef, Arón Alvarado. Y viernes con sus servilletas. Hasta la cocina. Gracias Promotinux y a toda la banda que nos ha hecho esto realidad. Fruterías Linda, apoyando siempre su economía y Promotinux, todo en acero inoxidable, presentaron. Gracias Promotinux y a toda la banda que nos ha hecho esto.